Gracias por ver el video. Tus excesos de amor y mi alma ya hacía prepararse en estos días, recibir con más amor tus nueve excesos de amor. Gracias te doy, oh Señor, por tus excesos de amor. Gracias te doy, oh Señor, por tus excesos de amor. Oh Señor, por tus excesos de amor. Gracias te doy, oh Señor. Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar con la novena de la Santa Navidad. Hoy, desde Colombia, los saludan María Fernanda Villaquirán y Diana María Penagos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Jesús mío. Hacemos estos giros del alma sumergidos en tu divino querer. Llamamos al Espíritu Santo para darle al Padre eterno el amor, la gloria, el honor, la alabanza, el agradecimiento, y el reconocimiento por las obras de la creación, de la redención y de la santificación. Y giremos para entregar los más fragantes perfumes y variados colores refulgentes que sirven como adorno de nuestro pequeño te amo. Llamamos a nuestra madre, a Luisa, a los ángeles y a los santos para darte, oh Jesús, los infinitos te amo que todos hemos tomado de ti para retornarlos a ti como sarmientos de tu mismo te amo. Nos ponemos en contexto a través de un video breve de tres minutos que nos muestra qué es el hombre frente a un hombre. Al universo, desde el punto de vista de la ciencia, para adentrarnos a nuestra pequeñez y reconocer nuestra nada. Mauricio, puedes poner el video, por favor. Seguimos, puedes poner el video en el canal de la ciencia. No, por favor. De nuevo, si se muestra, no nos muestra. No, si no, 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 no. ser quien sea, que vivieron sus vidas. El agregado de la alegría y el sufrimiento, miles de religiosos confiables, ideologías y doctrinas económicas, cada hunter y forager, cada hero y coward, cada creador y destruidor de civilización, cada king y peasant, cada young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species, lived there, on the moat of dust, suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. El día sexto de la novena meditada es el amor sofocado y confinado en las tinieblas del pecado, y de la ingratitud. Hija mía, mi intimidad sea contigo. Precioso y dulce amor infinito. Oh, Jesús, por un instante, olvidemos a todos y a todo. Y quedemos solos tú y yo, fundidos en el inmenso amor de tu querer. Y así, íntimamente unidos, entrelazados, entrelazados en ternuras, entremos al vientre de mamá santísima que me ha hecho sitio dentro de su seno materno junto a ti. Y allí, y allí compruebo el doloroso estado en que te encuentras y la negra oscuridad que me impide verte. Solo puedo escuchar tu suave voz. Para soliviar tu soledad, llamo a cada alma, a cada mente, a cada corazón, para que se acerque a ti. Y te consuele con su te amo incesante. Y el amor indecible que por medio de tu aliento creador insuflaste en cada criatura. Tomo el más grande y maternal afecto hacia ti, mi Jesús. Imagino como te ama nuestra madre. Te veo encarnado en su dulce vientre. Rodeado de todas las criaturas creadas. Y las imagino a todas limpiadas y lavadas con la gracia de tu excelsa redención. Y concebidas en el vientre purísimo de nuestra madre santísima. Alimentadas con tu misma bendita voluntad. Absorbiendo la pureza para renacer a la luz y a la gracia de fundirse en la voluntad del Padre. Venciendo la estrechura, la oscuridad, el ahogo en el que has sido sumergido, oh Jesús. Por las tinieblas del pecado y de la ingratitud. Y mi amado Jesús dice, hija mía, otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna. Y fuera de mí no hay otra luz más resplanteciente. Oh Jesús, tú eres la luz eterna que todo lo eclipsa. Toda luz sale de ti y vuelve a ti. El mismo sol es solo un pequeño resplandor de tu luz. Y has vaciado todo tu amor por amor a la criatura que te desterró. Te quitó el movimiento y te obligó a permanecer aislado. Sofocado, sofocado, oprimido en la estrechura y con indecible fatiga, encerrado por la oscuridad de la junta. Todo ello te quita el respiro, el cual lo recibes lánguidamente por medio del respiro de tu Madre Santísima. Oh, prisionero de amor, que la luz de la verdad y del amor resplandezcan en medio de las criaturas. Que descienda ya el reino de tu Fiat, para que los abismos y la densa noche se transformen en valles fértiles y en pleno día. La dureza del corazón humano desaparezca y la criatura entre en un estado de conciencia divina que reconozca su nada, su vacío, su miseria y su inmensa fragilidad. Y se acabe la oscuridad. Y aparezcan las estrellas más refulgentes. Que la estrechez se convierta en la amplitud que ofrece el magnífico e incomprensible universo. Que el ahogo se convierta en desahogo y libertad. Tus indecibles dolores en gozo, tu amor no correspondido en una adoración de continuos serafines con sus actos y con sus obras. Para que el amor que sientes por la criatura sea restablecido en modo original de la criatura hacia ti. Y tú te puedas deleitar con la criatura, habitándola e intercambiando las lágrimas sufridas por infinitas alegrías. Seas por siempre bendito y alabado, dulce y amado Jesús. Fiat Dios mío, Dios amor. Encarnada en ti, encarnado en mí, déjame consolarte, encerrarte en mi corazón, calentarte con mis afectos, abrazarte con mis anhelos. Y tomando el pálpito del fiat de cada lágrima tuya por cada alma del abad eterno. Tomar la oración que hiciste para reparar y rehacer todas las ofensas y salvar todas las almas. Tomar la oración que hiciste para reparar y poder darte refugio y paz. Pon tu todo en mi nada, postia viva en mí, mi Señor, la belleza más pura. Fiat voluntas tuas, si cutin cielo et in terra. Amén, 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 amén. Mauricio, pueden seguir ya en el estudio ustedes. Muchas gracias. Jesús. Jesús. Jesús Jesús Mi Señor, mi amado, mi adorado Mi consentido, mi siervo herido Quiero ser tu consuelo, tu paz, tu cielo Todo mi anhelo es fundirme en tu fuego Brisa fresca y agua clara Que sacie tu mirada Consumida en ti Consumido en mí Jesús 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 Mi verbo encarnado Mi tesoro hallado Corazón ardiente, amor crucificado Mi esposo y mi vida Uno a ti y mis heridas Me adentro en tus llagas Ponto todo en mi nada Mi Jesús, Eucaristía Mi esperanza y mi alegría Hostia viva en ti Hostia viva en mí Jesús Jesús Mi infinita dulzura Mi infinita dulzura, la belleza más pura Que fuego al contemplarte, solo quiero amarte Bendecirte, bendecirte y alabarte Bendecirte y alabarte, adorarte y ensalzarte Acompañarte y consolarte Sufrirlo todo contigo Sufrirlo todo contigo Dios, amor, amante, amigo Encarnada en ti Encarnado en mí Jesús 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 Muy buenas tardes hermanos Un gusto estar aquí con ustedes presentando ahora a Lorena, nuestra querida Lore Gracias Lore por estar aquí, por haber aceptado hablar de este exceso de amor con más profundidad Y después de haber meditado esta bella meditación que tuvimos Te presento brevemente Conocí los escritos en 1996 Y desde ese tiempo he deseado conocer cada vez más los escritos y con el deseo de vivirlos Junto con mi esposo, animados por ese deseo inmenso de querer vivir y dar a conocer la divina voluntad Hemos creado la fundación Hijos de la Luz Con la misión de dar a conocer este don tan grande que Dios quiere darle a todos sus hijos Durante todo este tiempo he trabajado en la catequesis para niños, jóvenes y adultos a nivel parroquial Y el mayor gran deseo de mi corazón es que Jesús sea amado, conocido y amado Y que el reino de la divina voluntad se conozca y se extienda cada vez más Pues bienvenida Lore y adelante Que Jesús hable en ti Bueno pues muchas gracias por esta linda invitación En este tiempo de esta novena Creo que todos hemos experimentado Ese dolor de Jesús en el vientre de la Santísima Virgen María Que se reproduce en cada instante Escuchando esta hermosa canción pues Le tocamos en el corazón Imposible no llorar Bueno Esta sexta novena En esta sexta hora Podemos trasladarnos al seno de nuestra Madre Santísima Y pedirle a ella Como Jesús mismo nos pide Que sea ella la que nos introduzca En ese vientre materno Nos acerquemos a ella Para que podamos junto con ella Y junto con Jesús Estar allí en ese seno Y probar ese estado doloroso Que existe Porque en Dios Todo es en un solo acto Único y eterno De manera que tenemos la gracia De poder entrar allí en este momento presente Para poder experimentar Para poder experimentar junto con Jesús La oscuridad Que le produce El pecado del hombre El pecado nuestro Cada vez que nosotros hacemos nuestra voluntad humana Le formamos la oscuridad a Jesús Tinieblas 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 porque en el momento en que estamos allí No podemos ver la luz Jesús es la luz eterna Jesús Ha querido Encerrarse En una densa noche de oscuridad Y esta oscuridad Y esta oscuridad Se la hacemos nosotros Cada vez Que nos apartamos de su voluntad divina Cada vez que Decidimos y tomamos la decisión Aún en las cosas pequeñas De no hacer la voluntad de Dios Aún en solo hacerla También Jesús nos habla En esta novena Que En el instante en que estaba allí En el seno de María Y que está Jesús se encuentra totalmente Casi que asfixiado Sin poder respirar Respirando a través del respiro de su madre Y siendo él La luz Siendo la inmensidad Siendo la ternura Encarnada del padre Ha querido reducirse Como vemos esta imagen Atrás A un niño tan pequeñito Apretado Sin poderse mover Sin poder casi respirar Ni siquiera tenía espacio Para abrir sus ojos Porque Tamaño Era de mi senado chiquito Así que Cuando nosotros Hacemos esta contemplación De esta prisión De amor Es imposible No amar a Jesús Y nos preguntamos Cómo pudiéramos A nivel práctico Poder despedazar Esas tinieblas Que inundan su corazón Y que podemos ver Desplegada No solamente En este misterio De la encarnación Sino Jesús está sufriendo La pasión En cada eucaristía Porque Podemos Trasladar El misterio De la encarnación En ese acto Único y eterno También se está desplegando También se está desplegando En cada hostia Sacramental Cuando Jesús Se encarna Encerrado En los vidrios Fríos Y helados De los sagrarios Y está allí Solo Y abandonado Sin el amor De sus hijos Está también En las almas Que no viven En gracia Crucificado Inmóvil Y por supuesto Jesús Desea Porque Esta novena Es una invitación Para que nosotros Entremos En ella De una manera Real y viva No como algo Que sucedió Hace dos mil años O algo que pasó Sino que está pasando En este momento En este acto presente Dios nos da esta gracia Con estos conocimientos De los escritos De Luisa De poder entrar Para acompañarlo Para Para Amar a Jesús Por lo tanto Pues Debía compartirles Un escrito De los De estos escritos De cielo De la sierva De Dios Luisa Picarreta Me ha llamado Poderosamente La atención Porque Cuando uno Medita este misterio De cómo El sol divino Que es tan grande Porque El sol Es una sombra Del sol De la divina Voluntad Que se llega A encerrar En En el vientre De María Y que se encierra En cada Osteo sacramental Y que también Se encierra En nosotros Pues es un misterio De amor Y si el Jesús Nos dice Que aquí En esta novena En este sexto día Sufre Una oscuridad Impresionante El no poder Respirar Una inmovilidad Uno se puede Preguntar Por ese dolor Mismo ¿Cómo puedo Despedazar Esas tinieblas? ¿Cómo puedo Llevarle a Jesús La luz? Porque Luisa En la novena Dice hacia el final Que ella quería Darle un poco De espacio Con su amor Porque el amor Es lo que le da Alivio a Jesús Es lo que Él desea A nosotros A veces No es tanto Una meditación Intelectual De un conocimiento De saber Ah si Jesús Sufrió esto Sino más De un bajar Al corazón Para que nos lleve A una práctica De llevarnos A amar a Jesús Ese es el fruto De la novena Que nos lleve A una unión Más profunda Con Jesús Y con un deseo De amarlo Y también De conocerlo Porque Si solamente Nos quedamos En la parte Afectiva Que es muy buena Por supuesto Que es esa devoción De querer Estar allí Con Él Pero no alimentamos La mente Con el conocimiento Que cada vez Nos hace Quererlo Amar mucho más Con el mismo amor Con que Él Quiere que lo amamos Pues es un amor Devocional Digámoslo así Y Jesús Quiere que nosotros Cada día Crescamos más También en conocimiento De estas verdades Para poder Poseer esa misma Voluntad divina Que Él nos quiere Regalar Y lo podamos amar Con su mismo amor Y les quiero Compartir Este hermoso Capítulo Del volumen 29 De septiembre 21 De 1931 Es un capítulo Que realmente Les recomiendo Que lo puedan Meditar en sus casas Con mucha Mucho más tiempo Pero es bellísimo Porque Hay una parte Una pasión De la divinidad De Jesús De la cual Él quiere hablar Y es que Cada vez que Él quiere manifestar Estas verdades divinas Y nosotros No lo escuchamos Pues formamos Esa oscuridad Y dice Se los voy a ir Como compartiendo De manera práctica Para que vayamos Tomando como posesión De estas verdades Y lo vayamos Practicando Y es que Luisa Siempre Estaba En ese acto Continuo De estar haciendo Esos giros ¿No? Si no quieres Dejar el pañal Y Como dice Luisa Seguro No me quedan Nada Jesús le estaba Rogando a Luisa Perdón Luisa Le rogaba a Jesús Que en cada acto Que ella hiciera Pudiera surgir El sol De la divina Voluntad Para que cada acto Que Luisa Hiciera Fue un acto De amor Que le ofreciera A Jesús Luz divina Y profunda Adoración Ahora ¿Qué es un acto? Porque Luisa Aquí nos enseña Cómo yo puedo Llevarle a Jesús A través de mis actos La luz divina Y respedazar Esa oscuridad Los actos Es todo aquello Que tenga vida Un respiro El latido De mi corazón El movimiento De mis manos De mis pies Cada palpito De mi corazón Estos son actos ¿Ok? Entonces dice Luisa Jesús le dice Que la divina Voluntad Es el verdadero día Para la criatura Pero para formar Ese día Quiere ser llamada En el acto De ella Es decir Cada vez que nosotros Intentamos vivir O estar conectados Con la voluntad De Dios En mi vida diaria Una mujer casada A través del cumplimiento A través del cumplimiento De sus responsabilidades Siendo buena esposa Educando a sus hijos Un estudiante Pues cumpliendo bien Sus deberes De estudiante Una persona soltera Pues tratando De mantenerse En esa castidad Y tratando de amar A Dios Y reconocerlo Cuando nosotros Tratamos de mantener Esa vida Unida a la voluntad De Dios Entonces se forma El verdadero día Para la criatura Pero aquí hay algo Muy importante Para que se mantenga Ese día O sea Esa divina voluntad Encendida Ese sol divino Encendido Quiere ser llamada En el acto De ella Porque cuando nosotros Llamamos a la divina voluntad En el momento En que nos levantamos Y hacemos Nuestros actos En la divina voluntad Con una oración Muy simple Puede ser Una decisión sencilla De un De divina voluntad Pensar en mí Hablar en mi En mi boca A caminar en mis pies A respirar En mis respiros Ven a vivir en mí Cuando yo hago Ese acto De fusión Simple y sencillo Porque entre más sencillo Y simple Más fácil De unirnos con Dios Entonces Ahí En ese instante Surge El día divino Que tiene el virtud De cambiar Ese acto Llámese palabra Paso Todo lo que hagamos Una alegría Una pena En días Esplendidísimos Y encantadores Ya que Jesús Está esperando Que en el instante En que nosotros Nos despertemos En la mañana Cuando salimos Del sueño Invoquemos A la divina voluntad Como primer acto Si nosotros Hacemos ese acto De llamar A la divina voluntad En ese momento Surge El verdadero día Y como estamos Meditando la novena navidad Inmediatamente Mi mente Se traslada Al seno De María Y ya sé Jesús Que mis actos Te traigan La luz divina Y rompan Las tinieblas Que estás sufriendo Este momento En tantas almas Que viven en pecado Que están alejadas De ti Tantos agrarios Donde no eres amado Donde eres despreciado Esa es una manera De nosotros Llevarle la luz A Jesús Para despedezar Sus tinieblas Es importante Cuando nosotros En el diario En este Levantarnos En la mañana No hacemos esto Se nos olvida De hacer este acto Preventivo Entonces ese acto Es un acto Oscuro De la voluntad humana ¿Por qué? Porque bien lo dicen Las escrituras El que no recoge Conmigo Desparrama Si yo no estoy Atenta A que Desde que me levanto En la mañana En vez de Mirar el celular A ver quién Me escribió O las redes sociales Y ese es mi primer Instante de acto Y si me olvida Hacer el acto Preventivo Pues Ese acto Es un acto Oscuro De la voluntad humana Y no vamos a poder Le llevar a Jesús Un día divino Parece sencillo Pero es así La divina voluntad No va a venir A ti O sea Si no la llamas Eso es lo primero Que Dios nos pide Que llamemos A la divina voluntad ¿Por qué? Porque en el momento En que nosotros En estas cosas Pequeñas Que hacemos De llamarla Ya Hablando del acto Actual ¿No? Porque existe El acto Preventivo Que es En la mañana Y luego El acto Actual Es lo que nos mantiene En esa oración Continua De tener esa atención Continua En todo lo que haga Te llamará Esa divina voluntad Voy a trabajar Señor Ven divina voluntad Ven Vamos a hacer esto juntos Ven María Vamos a con esto Pues Hacemos primero Ese acto De frecuencia Frecuentemente Hasta que se llega A convertir Ya en una actitud Divina Se forma la vida De Jesús En ti Interiormente Pero se tiene que formar A través de actos Contivos Entonces ese es el primer paso Que Jesús nos habla En este capítulo Segundo Después de que Nosotros invocamos A esa divina voluntad En nuestros actos Ese acto Que se Que convierte Tu acto en día Forma Una esplendísima Jornada llena De acciones Heroicas Y divinas Que tiene la virtud Vivificadora Y operadora Y que significa eso A nivel práctico No solamente Estamos dándole La luz A Jesús En el seno De la encarnación Sino que Jesús Nos dice Mira Ese acto Tuyo Sencillo Y simple Está vivificando Todas las Vamos a pensarlo A nivel práctico Tú quieres En la mañana Bueno Quiero Vivificar Todas las mentes Humanas Que están Apartadas Del pensamiento Divino Y que su mente Solo está ocupada En las cosas En las cosas De la tierra Y que no tienen Un pensamiento Para Dios Y quiero Fundirme En tus pensamientos Uniéndome A los pensamientos De Jesús Para Vivificar Todos esos pensamientos Uniéndolos Al pensamiento Divino Estás Estás Vivificando Y estás Ayudándole A Jesús A extender Ese reino De la divina Unidad Que si podemos Ver En la Hora de la pasión De Jesús De Jesús En la prisión Ahí están Todos esos giros De cómo Podemos Nosotros Fundirnos Al momento En que nos Levantamos Por la mente Con los ojos Con la boca Con la simple Intención Una manera De aprendernos A fundir En la mañana Está también La oración De Jesús Oración En la mañana Jesús sacramentado De las libras Oraciones De Luisa Donde ella Nos enseña Cómo Se fundía En Jesús Entonces Eso es muy Importante Para tomar Conciencia De que ese acto De fundirme En Jesús Es un acto Que le lleva A Jesús La luz Despedaza Las tinieblas Le da Movilidad ¿A qué le da Movilidad? No solamente A Jesús Yo puedo Pedirle a Jesús Unir Tomar Ese sufrimiento De Jesús De esa Inmovilidad En las almas Ofrecerle Junto Con Jesús Y María Al Padre Pidiendo Que le lleve El movimiento A todas Las almas Para que le dé Movimiento A la divina Voluntad En sí Porque es que Lo que paraliza Lo que tiene Paralizado A las almas Es esa voluntad Humana Que no deja Actuar A la divina Voluntad Entonces tomo Las penas De Jesús Las uno A las penas De María Que son las mismas Penas de Jesús Se las entregó Junto con María Los días De ella Al Padre Pidiendo Por todos Mis hermanos Que están En pecado Alejados De Dios Etcétera Dios a cada uno Nos pondrá En cómo Lo podemos Ofrecer Entonces Esos actos Ofrecidos Le llevan El día A Jesús Formándole Un día Esplendidísimo Por eso Que es lo que Jesús espera Está detrás De cada acto Nuestro Esperando Que lo llamemos Como cuando Nosotros llegamos Vemos el sol Y tenemos Las ventanas Cerradas Si yo no Abro las ventanas No voy a poder Ver la luz Del sol Jesús está Esperando Que abramos Las ventanas Para que pueda Entrar esa luz Divina Y pueda Llenar Ese acto Nuestro De su divina Voluntad Por eso Jesús Quiere formar En nosotros Una bella Jornada Y encontrar En nuestros Actos Un día De amor Que lo llene De alegría Y de delicias Y que Jesús Pueda decir Mi delicia Es estar Con los hijos De mi divina Voluntad Pasar en ellos Sus días Felices Y no en la Feliz noche De la Voluntad Humana Por lo tanto Aquí En esta Preparación De la novena Que Pues Luisa Ustedes pueden ver La novena No escribe No escribe mucho Más sin embargo Ella dice Pasaba nueve horas De meditación La primera hora Y es cortica Luisa se quedaba Nueve horas Meditando Cada Hora De esta novena Entrando A A trabajar Porque Si En esta Consideración Jesús me dice Mira estoy aquí Inmóvil No puedo No puedo respirar No puedo Moverme Siento la Oscuridad Es como para Llevarla a uno Bueno Que voy a hacer Como te voy a A dar la movilidad En tu cuerpo Místico Como quieres Que te devuelva El respiro A lo mejor Jesús nos Bueno Él es La virgen Muy ingeniosa Por eso nos dice El inicio de la novena Ve Y pídele a mi mamá Porque es la virgen La maestra La que nos enseña Y nada podemos hacer Sin ella Ella es la maestra De la divina voluntad Le decimos a nuestra madre Que viene a ella Madrecita Ven A ver Enseñame Cómo puedo Darle a Jesús El respiro Seguramente Que la virgen Nos irá de si Bueno Toma mis respiros Divinos Y llévaselos A Jesús Junto conmigo Imprimamos Un beso Un abrazo Esto es algo así Que viene a mi mente Pero seguramente Que a cada uno Se lo pone Más bonito De ella Porque todos Los pensamientos Buenos que tengamos Pues vienen de ella Nosotros somos Nadie Nosotros no puede salir Nada bueno Si no es Dios Todo en nosotros Entonces Esto es muy importante Que tengamos Esto muy claro Que esta es la manera Como Dios quiere Bueno Una de tantas ¿No? Porque realmente Hay varios Y muchos capítulos Que ustedes pueden Leer Para poder Profundizar Esta hora Puedan Sacarle como Más Más Provecho Pero solamente Les quería leer Este pequeñito Como tener Esa conciencia Que Dios Quiere que Todos Nuestros actos Sean Esa luz Que le lleven A él Que le lleven Adoraciones Imaginémonos Este Así como Ven la imagen El niño Pues vamos Vamos a llevar Música Le vamos A llevar Luz Le vamos A llevar Unas Cancioncitas Bien lindas Vamos a Formar Del seno De maría Un paraíso Donde él Esté Supremamente Feliz Y ya sabemos Que lo único Que nos pide Es Llámame Desde el instante En que te levantas Para hacer Esos actos En la divina Voluntad Y como Básicamente Esto Esto nos Conlleva A ver La importancia De que Debemos nosotros Pues esa vida En la divina Voluntad Es un continuo Fundirnos En él Porque Esta novena Pues Pues ojalá La pudiéramos Hacer nueve meses No solamente Nueve días Si algún día Tienes la oportunidad De hacerlo Una vez Un sacerdote Uso ese Ese pensamiento Que lo hiciéramos Por nueve meses Y Me arriesgué a hacerlo Y wow Creo que Fue una experiencia Muy linda Poderlo haber Hecha por nueve meses Seguidos La novena Y tiene Uno como que La conecta Bastante Con Con todo Lo de la Eucaristía Me lleva a pensar Mucho En la sala Del purgatorio También Jesús Está allí Inmóvil Y pues También Cada vez que Nosotros oramos Por la sala Del purgatorio A través De las horas De la pasión La participación En la santa Misa Estamos ayudando A Jesús A que salga De sacarse Porque Jesús En esas almas Allí Atrapado Entonces Quiero terminar Con este capítulo Del volumen 12 De septiembre 3 De 1919 Para ver La importancia De por qué Jesús Quiere Que nosotros Cada día Estemos fundiéndonos Por qué es importante Esta novena Que nos ha de llevar Ahora Oiga Tengo que Estarme Más enfocada En estar amando A Jesús En estar haciendo Mis giros Como lo hace Luisa En estar Fundiéndome En Jesús Y Él lo dice Porque cada vez Que tú te fundes Todos los días Y varias veces Al día Sirve para Mantener El equilibrio De todas las reparaciones Ese acto Nuestro De estar Tratando De fundirnos En Jesús Entrando En Él A través De su corazón Pues Todas las horas De la pasión Nos enseñan A fundirnos Basta que solo Miremos Cómo lo hacía Jesús Eso es sencillo Porque Dios no hace Cosas difíciles Con una simple Intención De decir Señor Quiero entrar En tu voluntad Me fundo en ti Ya Es suficiente Ahora Tu vida De estar En unión Con la voluntad De Dios Para que eso Se dé Por supuesto Porque yo puedo Decir No Pues yo me fundo En Jesús Pero Estás viviendo En pecado Mortal Pues eso Como que Está raro ¿Cierto? Tiene que haber Una coherencia Con el ABC El cristianismo Entonces Cada vez que nosotros Queremos fundirnos Todos los días Y varias veces Al día Esto equilibra Equilibra Todas las reparaciones Quien entra en Jesús Dice Quien entra en mí Y toma en mí El principio De todo lo que hace Puede equilibrar Las reparaciones De todos Y de todos Entonces Esto es muy grande Porque Vemos la vida De María La Santísima Virgen María No 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 predicó No No salió a dar charlas Ella Que Como Extendió a su reino En la vida Oculta Sencilla Como se fundían Jesús Tenían del verbo Y adelante En los En el cumplimiento De su deber En las cosas Sencillas De cada día Ella En el libro De la Virgen Nos dice Yo llamaba Mi oración Para unir A tu oración Ella estaba viendo Todo el acto presente Y desde allí En esas fusiones Continuas Equilibraba Todas las reparaciones De todo Treinta años Jesús Reordenando El interior Del hombre Nosotros Tenemos La gracia Y el regalo De la vida Oculta De esa vida Diaria Ordinaria Que Dios nos regala Que no haces No valoramos Como cuando Cuando cocinamos Cuando caminamos Cuando hablamos Cuando lavamos Un baño Cosas sencillas Que nadie valora Ahí Si tú te fusionas Con Jesús Estás Ayudando A mantener El equilibrio De todas Las reparaciones Ah no Pero es que Yo quiero salir A aplicar Y yo quiero Hacer cosas Grandes Pues es que Cuando nosotros Le damos el valor A que eso Es lo que vale Pues No pues Como dice Jesús Si tú me ofrecieras Solo lo santo Cuando vas a misa El rezo Rosario Pues muy poquito Jesús quiere todo 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 nuestro interior Entonces Él lo único Que quiere Es que Entremos en él Y tomemos de él Todo lo que hace Y por eso Vivir en la divina Voluntad No Es estar dentro De la voluntad De Dios En donde están Todos sus actos Los actos De Jesús Suspendidos Pues que es un tema Que algún día Hablaremos Pero Todo lo que Jesús Hizo Cuando vino a la tierra Está suspendido Dentro de esa Voluntad divina Todas las oraciones Que Jesús hizo En el interior Cuando caminaba Cuando sufrió La pasión Cuando nació Todo está allí Dentro de la Voluntad divina Esperando que nosotros Entremos Y tomemos posesión De cada acto suyo Para darle vida Entonces Esto ha de llevarme A mí Por lo menos El deseito De lo que quiero darles Como la semillita De esta noche Es Hagamos mayor Conciencia De que Jesús quiere Por lo menos Solamente en este Misterio de la Encarnación Porque falta Toda la vida Pasión y muerte De Jesús Pero Jesús Quiere Que entremos En ese acto Único y eterno Dios Es decir En la trinidad En el seno Del padre Allí Está el volumen 16 Ahí habla De los modos En que Luisa Se fundía Ustedes Se han hecho Ya varias charlas De ese tema Como siete Siete horas De grabación ¿Cómo me puedo Fundir En Jesús? En Jesús Entrar dentro De ese acto Único y eterno De Dios Saber que ahí están Todos los actos De Jesús Voy a tomar Todas sus lágrimas Todas sus penas Todas sus sufrimientos Los voy a tomar Y le pido A la Santísima Virgen María A Jesús Que sean revestidos Todos los actos De las criaturas Pasados Presentes Y futuros Con los actos De Jesús Para que sean Vistos por el Padre Como actos De Jesús Esos Eso es Muy Esa es la manera Que Dios quiere Que esos actos Suspendidos Sean tomados Y ofrecidos Pero que están ahí Suspendidos Y ese era el trabajo De Luisa Continuamente Ella entraba Jesús Entraba Entraba Digamos aquí En el seno De la Virgen Y tomaba Todas las penas De Jesús Sus lágrimas Sus penas Y seguramente Iba Para tomar Esas penas Las lágrimas De Jesús Y las llevaba Todas las almas Uniéndolas A las lágrimas De todas Las almas Pasadas Presentas Y futuras Que puede ser Por actos De reparación Por ejemplo Reparando El pecado Del aborto O que yo Tomo esas lágrimas Y las llevo A las almas Que necesitan Sanación interior Por las heridas Que ha dejado El pecado En sus almas O puedo tomar Las penas De Jesús Sufre Por inmovilidad Pidiéndole a Jesús Que le lleve La movilidad A muchas almas Que están Atrapadas Por el pecado O cuando En la vida Diaria Yo tengo Un sufrimiento Una persona Tiene Un cáncer A nivel Aquí en el estómago Por lo uno A la pasión De Jesús Y repara Por todos Los pecados Vuelvo y repito El aborto Que esto está Tan terrible Hoy en día El Señor A cada uno Nos pone a reparar Otras veces Será solamente Adorando O amando Como veíamos En el capítulo Interior Lo hizo en cada acto Amado Adorado Lo que el Señor Nos tiene en cada instante Pues sí Es bastante profundo Este tema Pero no es difícil Porque Pues Jesús Es sencillo Y es simple Y solamente requiere Pues que de nuestra parte Pues entremos A orar Y a meditar Así que quiero terminar Con un Un pequeño giro De Luisa Como ella Para las personas nuevas Pues es recomendado Este libro De los giros del alma Que Luisa Nos ha regalado Y como ella giraba Como amaba a Jesús Le costó bastante A ella escribir Estos libros Por obediencia Porque es difícil ¿No? Si a ti te preguntas No pues Dinos lo que tú le dices A tu esposo En la noche Pues como que Uno no quiere Porque La oración íntima Es algo muy privado Es algo personal Y los giros Deben ser así Deben ser oraciones privadas Que las que las escuche Jesús Que las escuche Jesús Porque son más puras Y Luisa siempre Que son más puras Que son más puras Ahora Dios sí Nos ha dado Pues aquí a Luisa Que gracias a Dios Los puso Escritos para que nosotros Aprendamos Y veamos Como que tomemos El espíritu De esa oración privada De esa oración privada Y lo hagamos nuestra Entonces Se los voy a compartir Es muy hermoso Es de Del giro nueve Del peregrinaje Del alma De los giros del alma De como ella Pues Pues se fundía en Jesús Y dice así Te sigo Te seguimos Divina voluntad En la concepción Del verbo Y hacemos compañía Al pequeño prisionero Jesús En el seno De nuestra mamá Mi querido Pequeño Jesús Quiero llevarte La vida De tu voluntad En la augusta cárcel De tu primera morada Sobre la tierra Para despedazar Las tinieblas En la cual Te encuentras Quiero imprimir Mi beso Mi te amo Sobre los tiernos Miembros Obligados A la inmovilidad Para pedirte Por los méritos De tus mismos Sufrimientos Que tu divina Voluntad Tenga movimiento En las criaturas Y mediante Y mediante Su luz Ponga en fuga La noche De la voluntad Humana Y forme El día Perenne De tu fía Amable Jesús Mío Si no Si no te dejas Vencer Por mí Que eres Pequeña Dime Al menos ¿Cuándo Será Que podré Conquistar El reino De tu divina Voluntad? Vamos a Terminar Con una Ave María Que es una oración Tan hermosa La oración preferida De la madre Para Para que Darle las gracias A ella Que Es nuestra guía Nuestro modelo Ella es Es lo más hermoso Y nos ayude Nuestra madrecita A poder Poder vivir Estos misterios Como ella los vivió Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Luega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Lore Por este tallercito Tan bonito Que nos has compartido Es como de quedarse Más tiempo Porque Estábamos como Sumergidos En esas palabras Que Jesús Se vas poniendo En ti Y sé que va a ser De bendición Porque lo más importante Como decías No es escuchar Muchas veces Y escuchar Sino que lo podamos Ir haciendo vida Porque si no De nada valdría Y le tomamos la palabra Para seguir hablando De estos conocimientos De Jesús Que dijiste Como a mediados Te escucharon Todos Ahí luego Te volvemos A invitar Gracias Gracias a ustedes Por todo lo que hacen Que es muy lindo Con tanto amor Solo queremos Aprender más Y Jesús pone En ustedes En todos los que nos han venido Acompañando Su palabra Que nos ayuda Y pues gracias A estos medios Ahora podemos Pues tomar Estos tiempitos Para aprender Pero como decías También tenemos Que tomar Los tiempitos Para hacer los días Que es lo más importante Muchísimas gracias Y a todos los que nos acompañan Y nos acompañarán luego A través de las páginas Los esperamos mañana Si Dios nos lo permite A las 4 horas México Costa Rica Buenas tardes Para todos Y un abrazo Hasta pronto ¡Gracia te doy Oh Señor Por tus excesos De amor! ¡Gracia te doy Oh Señor Por tus excesos De amor! Y mi alma Ya ansia Prepararse En estos días Recibir Con más Tus nueve excesos De amor Gracias te doy Oh Señor Por tus excesos De amor Gracias te doy Oh Señor Por tus excesos De amor ¡Gracia te doy Oh Señor ¡Gracia te doy Solo Estás De amor Lo Lo